Gracias Espíritu Santo, ayuda a crecer los momentos difíciles, que adoramos Jesús. Gracias Espíritu Santo, ayuda a crecer los momentos difíciles, que adoramos Jesús. Gracias Espíritu Santo, ayuda a crecer los momentos difíciles, que adoramos Jesús. Como el salmista clamó en su aflicción, así yo clamo en sincera oración. En lo profundo grita mi corazón. Quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución. Desde el grave problema, este problema, quien me hace llorar. No es necesario, alas de paloma, no es necesario, volar para espamar. Cristo Jesús, es amigo verdadero. Si otros te han fallado, si otros te han fallado, no te van a fallar. Quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución. Quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución. Quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución. Quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución. No es necesario, alas de paloma, no es necesario, volar para escapar. Cristo Jesús, es amigo verdadero, Cristo Jesús, es amigo verdadero. Si otros te han fallado, Él no te va a fallar. No es necesario, alas de paloma, no es necesario, volar para escapar. Cristo Jesús, es amigo verdadero, Cristo Jesús, es amigo verdadero. Si otros te han fallado, Él no te va a fallar. Muchas gracias, Dios amado, mi amor, el Espíritu Santo contó mi corazón. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios amado.